La lección de amor que debes aprender para mejorar tu relación de pareja, según tu signo zodiacal, foto, unsplash y te encantan las predicciones, esta definitivamente te ayudará bastante pues la astrología nos brinda información detallada sobre la lección más importante que debemos aprender en el amor para superar rupturas o mejorar nuestra relación de pareja Aries no puede salvar a la gente, solo puedes amarlos por lo que son y esperar que quieran cambiar por sí mismos No puede recoger los pedazos del corazón de otra persona y tratar de recomponer las cosas Tú eres sanadora por naturaleza, pero algunas cosas deben sanarse por sí mismas, por más difícil que sea para ti, es hora de que te des cuenta de eso Tauro no todos los besos terminarán en fuegos artificiales La pasión es algo increíble, Tauro, pero el amor no siempre es arcoiris y mariposas A veces duele y esa es la lección que debes aprender para poder amar francamente Géminis si siempre estás tan concentrada en encontrar tu felicidad para siempre, es posible que la pierdas Si buscas constantemente a la persona perfecta, no podrás apreciar a todas las personas maravillosas que te rodean en este momento Deja de buscar lo perfecto y comienza a valorar a quién y qué tienes frente a ti Cáncer deja que el amor entre en tu vida Eres tan sensible y por eso deberías dejar que ese lado de ti se muestre Las personas admirarán tu naturaleza vulnerable y quizás descubras que dejar que alguien más te ame no es tan aterrador Después de todo, el amor siempre gana Foto, un splasleo amas apasionadamente y amas con todo lo que tienes y más El amor es diferente para cada persona Todos amamos de manera tan diversa que el amor no se puede definir en pocas palabras Y solo porque alguien más no ama de la forma en que lo haces, no significa que no sean capaces de amarte Virgolas imperfecciones de alguien pueden ser perfectas para ti Nunca encontrarás al hombre perfecto porque el amor está lejos de ser perfecto, y esa eso es lo que lo hace hermoso Ama los defectos de tu pareja porque eso los hace únicos Todos tenemos defectos y la perfección no existe, recuerda esto, Virgo, Libra el amor es acerca del compromiso Se trata de la devoción y poner las diferencias a un lado para que las cosas funcionen No se trata de ser justo o ser justo, nunca es un equilibrio igual por completo Estarás en ambos lados y eso está bien El amor es algo más grande que nosotros, así que deja de intentar controlarlo Escorpio El amor es acerca de la confianza, por lo tanto, aprende a confiar nuevamente, no solo en los demás sino en ti misma Una vez que puedas confiar plenamente en tu intuición, podrás depositar tu confianza en otra persona Si no tienes confianza, no tienes nada, foto, unsplas agitarios y sigues persiguiendo al hombre equivocado, te perderás el correcto Eres maravillosa e increíble, y te mereces un hombre que te ama, exactamente por todo lo que eres No persigas el amor, mejor deja que el amor te encuentre Si sigues persiguiéndolo, tal vez te conformes con una versión mediocre y aguada, y te pierdas el gran amor que te está buscando Capricornio Cuando proteger tu corazón solo funcionará por un tiempo, cuando menos te lo esperes alguien atravesará tu armadura y conquistará tu corazón Deja que el amor entre en tu vida como lo desee Las mejores historias de amor comienzan cuando menos lo esperamos y cuando ni siquiera las estamos buscando Acuario Estar enamorada no significa estar atada Puedes tener tu independencia y tu vida amorosa al mismo tiempo Recuérdalo antes de negarte a abrir las puertas de tu corazón Pischi ser amada puede hacerte sentir más hermosa, pero no te salvará de tus demonios internos No corregirá automáticamente tus defectos ni borrará de repente todas tus luchas más difíciles El amor solo te consolará durante los momentos más oscuros, te elevará y te motivará a ser una mejor versión de ti misma todos los días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!